Aquí andamos en el zoológico de Lagunas. Pues yo, ese animal. Se llama zorra gris. Ese no. No. Ese animal comía esa vez. Ay, ay. Vamos pues. ¿Dónde? Allá. Beto. Mira ese animal que está acá. Gaby, ¿cómo es Beto? Dice que ya está parada. Allá y medio de él. Ahí estoy de bonita. Allá está Gaby parada. Está desquitado porque le llamaste ahorita a usted. Párense ahí. Le tomo una foto. Una foto con la víbora. Párense. Ya tengo hoy. No. No. Te salen, ey. Te salen. Pónganse, pónganse. La mata. ¿No? No. Martucha acá. Martucha. Aparta. Martucha. Váganse, espérate. No, no, no. No, no, no. A ver. No. No. Martucha. Allá hay un tapasito río, y todo lo haría si hay muchos animales, pero de verdad. Ah, sí, David, pero es una edición de madera, ¿no? Ah, Carmen, ¿es tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que lo vean aquí hay una víbora mira, aquí está el jaguar un jaguar de verdad el jaguar de verdad mamá está dormido estaba muy chiquito mira este mira el cucar ya no está, no? mira los chachalacas el otro lo vemos con chiquitito es un ocelote está durmiendo está durmiendo está triste porque está encerrado mira se metió mira Ailín párense ahí para que salga la foto del jaguar ahí acá acá Ailín Ailín párate ahí entra la flor de la llanta ahí entra la flor de la llanta párense ahí Ailín acá acá mira acá acá para que le tome una foto vamos a ver la serpiente de verdad vamos a ver la serpiente de verdad da una foto dice ahí hay Ailín ahí párate en darle la flor de la llanta blanca para que salga el jaguar se ve bonita el jaguar el dibujo del jaguar ahí no no te ve porque está la lámina aquí párate aquí aquí para que salga ahí acá párate acá donde me paré yo Ailín ¿quiénes ver a tu labra? ¿no? ¿quiénes ver a tu labra? ¿quiénes ver a tu labra? ¿quiénes ver a tu labra? de este lado jajaja miedoso no pues no miedoso ahí Bato párate acá y te tomo una Bato acá y te tomo una foto al lado de la flor blanca donde está el sabe esto ahí pero voltea para acá con ah sí ya ¿qué? ¿le da miedo? ¿le da miedo? el chango le da miedo chonito chonito ¿por qué no está un pajadito? ¿cuántas hay una? sí pobrecita una nada más un chango mi amor mire ya se levantó el chango ya se levantó el chango ¿cuál? un sí su 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 so Gracias.